En Córdoba tenemos de todo. Tenemos una circunvalación histórica y al ladito no más, tenemos un estadio tan mundialista como su nombre. Tenemos arquitectos, ingenieros, médicos, porque tenemos la universidad donde todos quieren venir a estudiar. Tenemos un campo productivo que todos los días alimenta al país y al mundo. Y también tenemos la maternidad más moderna del país. Tenemos hoteles de las estrellas que imagines y restaurantes para todos los gustos. Tenemos el orgullo de haber construido el rastrojero y la moto Puma. Tenemos la laguna Mar Chiquita, que si la fuiste a visitar, de chiquita no tiene nada. Tenemos la industria del conocimiento y el conocimiento para exportar de todo. Tenemos cordobeses en la NASA y superhéroes también. ¿Y sabés por qué tenemos? Porque hacemos. Porque hicimos, hacemos y seguiremos haciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!